Buenos días, este es el grupo de microelectrónica, grupo 29908-piso 8. El nombre de los compañeros es Luis Roberto Sánchez, Juan Domingo González, William Jesús Pulido, mi nombre, Javier Felipe Rincón, Luis Ernesto Ayala. Análisis de la problemática, en la etapa 3 los diseñadores deberán crear el último integrado capaz de controlar las cámaras de vigilancia, dado que solo se tienen 4 cámaras, estas se deberán mover en un rango de derecha a izquierda, según un tiempo dado, para ello se ha establecido un LED e indicación de vigilancia en el salón 1 y el salón 2, para ello se ha creado la siguiente tabla con las condiciones que se deberán diseñar para obtener el circuito integrado. Ahí podemos observar en el cuadro lo que son los tiempos que deben de tener la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3 y la cámara 4. Tenemos también los LED de vigilancia en el salón 1 y en el salón 2. Tenga en cuenta que el cambio del tiempo del 1 al 2, tiempo 2, en el que las cámaras 1, 2 y 3 y 4 giran según la tabla anterior, tiene una duración de 2 segundos. Este tiempo, solo para el ejercicio en la vida práctica se lleva más tiempo, para ello deberán utilizar un temporizador en DSH que les permitirá hacer el cambio de cada tiempo, según lo estipulado anteriormente, desde el tiempo 1 hasta el tiempo 7. Para el diseño de las compuertas, tenga en cuenta que los sensores, actuadores, motores y demás elementos que intervienen, se deben de tomar como estados de entradas y salidas al circuito 1 y 0. Por ejemplo, teniendo en cuenta que en la etapa 3, el tiempo en que giran las cámaras son estados iniciales, se debe diseñar el circuito utilizando la siguiente tabla. Bueno, ahí vamos a observar la tabla. La tabla dice tiempo diseñado para el movimiento de las cámaras y va del 1 al 7, van los estados de entrada al circuito digital diseñado y ahí vamos a mostrar los estados lógicos. Con la tabla anterior deberá diseñar el circuito digital, teniendo en cuenta las compuertas que deberán usar para que pueda dar solución a las condiciones planteadas en la etapa 3 del caso de estudio. La tabla de verdad, le mostramos el tiempo del 1 al 7, montamos, mostramos las entradas, las salidas, las entradas son 3, A, B y C y mostramos los estados lógicos. Y las salidas son C1, C2, C3, C4 y los LED 1 y LED 2. Según como sean las entradas, así son las salidas, donde se ha tomado el lado izquierdo como cero y apagado. Los mapas de Karnauf, ahí están los mapas de Karnauf, para acá la cámara 1, la 2, la 3, la 4 y los LED de vigilancia. La simulación, ahí vemos que en la entrada A y B las salidas C1, C2 y el LED 2 están activados, como estado lógico 1. Aquí mostramos otro pantallazo, el circuito lógico y aquí mostramos ya cuando se construye el encapsulado. Conclusiones, mediante este trabajo donde se diseño el circuito lógico, en primera instancia se toma la tabla de verdad, donde seguidamente se realizan los mapas de Karnauf, donde posteriormente procedemos a la simulación utilizando DSH3 y luego generamos el layout en MicroWin. Para el diseño de las compuertas se tuvo en cuenta que los sensores, actuadores, motores y demás elementos que intervinieron, tomaron como estado de entrada y salida al circuito 1 y 0. Último como resultado, se obtuvo un integrado capaz de controlar las cámaras de vigilancia en el salón 1 y el salón 2. Con todo esto se garantiza que los diseños y construcciones de circuitos integrados para aplicaciones específicas generan un menor costo y se tengan precisión y modelación en laboratorios antes de hacer una gran inversión. Ahí vamos a mostrar lo que son las bibliografías, de donde se tomaron unos buenos apuntes. Bueno, ahora vamos a mostrar lo que es la simulación, la tabla de verdad. entonces en este caso A y B muestra lo que es la salida C1, C2 y L2. Miremos los A y B. A y B viene siendo el último, el 7. Entonces nos muestra la salida C1, C2 y L2. Acá vamos a mostrar la A y vamos a mostrar la L2, C2, C4, A, B y C. A, B y C no está activo, solamente lo vamos a tener como el estado C. Ahora vamos a mostrar el B. El B que nos muestra. Nos muestra la salida C1, C2. C1 y C2. El A con B. El B con C. Y el A. Bueno, ahí comprobamos el estado lógico de las... Eso es dependiendo de esta tabla y de los mapas de Karnauf. Devolvemos un momentico, lo mostramos. Mostramos los mapas de Karnauf. Acá está por cada una. Y todo se debe desde este lado. El estado de diseño de las cámaras. Entonces los estados lógicos del 1 hasta el 7. Y con nuestras salidas binarias. Pues aquí lo más importante es ver que todo se puede economizar desde que nosotros hagamos todos estos circuitos y los dejemos en un solo pastillaje. Este es el encapsulado en 3D, que es lo que yo quería mostrar. Bueno, muchas gracias.